Y bueno, este trailer que los dejó helados de El Hombre de Hielo, ojalá pues los caliente un poquito más esta película. Otra vez vamos al tema de las familias disfuncionales, pero ahora desde un tema, pues un poquito de cine de arte, de cine indie, vámonos con esta película llamada desde muy, muy atrás, The Way, Way Back, de Nat Faxon y Jim Rush, quienes son conocidos por haber co-escrito el guión de Los Descendientes junto con Alexander Payne. Y bueno, esta película trata la historia de Duncan, quien es un adolescente de 14 años muy tímido, quien pues se las ve negras al tratar de llevarse con su mamá, su nuevo novio que constantemente le está dominando, y la hija de su nuevo novio, que pues parece tener como sentimientos encontrados con ellos, ¿no? Y bueno, todo este grupo bastante disfuncional, pues va a unas vacaciones de verano a ver si intentan congeniar más como familia, ¿no? Pero Duncan encontrará la amistad con Owen, quien es un reventado gerente del parque acuático a donde acuden en estas vacaciones, y pues le enseñarán pues lecciones de vida, de cómo conllevar esta relación con su familia, cómo unirlos un poquito más a pesar del distanciamiento. Y bueno, la película cuenta con un gran elenco, pues que ya hemos visto en bastantes películas de, pues de cine, de arte de cine independiente, contaban con las actuaciones de Steve Carell, de Tony Collette, de Sam Rockwell y de Anna-Sophia Rupp. A Steve Carell pues ya lo habíamos visto en otra familia disfuncional, en Pequeña Miss Sunshine. Pues Sam Rockwell también lo hemos visto en papeles, pues, de raro, de esquizofrénico, de esta persona chiflada, ¿no? Que siempre como que destaca en el cuadro de la película donde esté. Me refiero al actor que ha protagonizado cintas como Iron Man 2, Milagros Inesperados, Héroes Fuera de Órbita y Moon en la Luna. Y Tony Collette, de hecho, también salió en Pequeña Miss Sunshine, pero pues en esta ocasión vuelve a repetir el papel de madre histérica, que intenta como que unir todos los hilos. Pero bueno, vamos con este trailer, pues, apacible, tranquilo y muy, muy cómico de Desde Muy, Muy Atrás. Como así.